Lira Mercado cumple 4 años, Janet cumple 5 años, Perla Guadalupe cumple 1 año, felicidades mi amor, Alma Ofelia Cantú cumple 4 años, Jessica Sandoval cumple 3 años, Nidia Grimaldo cumple 10, Juan Carlito Segovia cumple 5, Asintia Rocío Campos cumple 1 año, Evelyn Elizabeth Lira cumple 1 año. También enviamos saludos a todos los niños que se graduaron ya el día de hoy, recibieron sus diplomas del jardín de niños Tom Sire, una gran fiesta, estuvo Rubelín, estuvo Popis, Popito, estuvo Eddie y sus amigos los de, felicidades. También para Lisset, Perla y Betty Ayala, a Jair Antonio por sus 3 años, a los abuelitos de Perlita por su 20 aniversario de parte de toda la familia. Para Alejandra que cumple 4 años, para Jorge que cumple 3, para Ocelín que cumple 4, Magali cumple 5 de parte de Rubelín. También queremos enviar saludos a Carla, Carlos Cortés, José Luis y Ricardo Ulises, Delgado Cortés de parte de su tía Gaby que estuvieron presentes en la grabación del jardín de niños Tom Sire. Y saludos también para la directora Brenda Quintanilla. Saludamos también a la familia Delgado Galván de parte de Ángela de los mismos apeídos. Y aquí tenemos a Pimientita, tenemos a Yoyita, bienvenida a Saturana, ¿cuál es el motivo de su visita? Bueno pues venimos a invitar a todos los amiguitos que nos acompañen mañana a las 2 de la tarde en la Alameda, donde tendremos una preventa de boletos para un gran festival que se hará de hoy en 8 días, o sea el próximo sábado 27, donde en la Arena Coliseo, donde estarán los VIP, donde estará Lázaro, Globito, Pipo, Betín, si está aquí Ricardo González Cepín estará con nosotros y toda la gran familia artística infantil. Y pues la preventa de boletos es mañana, mañana domingo en la Alameda, donde también estarán los VIP, salen sus marionetas, Popis, Ponki, Lucerito, Rubelín, vea todo, todo, todo el equipo de la fiesta de los VIP acompañándonos ahí en la preventa de boletos mañana en la Alameda a las 2 de la tarde. Pues ya saben amiguitos, nos esperamos también nosotros ahí a las 2 de la tarde en la Alameda. Si mientita, ¿quieres agregar algo mi amor? Pues nada más mandarle un saludito a un amiguito de nosotros que se llama Guillermo Iván y que cumple hoy 12 años y a mi papá que hoy cumple, que hoy festeja sus días. Bueno y también para todos los niños que el próximo día 25, el día 25 también salen ya de, pues de su escuela, en la primaria, ¿cómo se llama la primaria? Capitán Piloto Aviador Francisco Sarabia. Un saludo para todos los niños, felicidades y por ahí nos vemos, Dios mediante. Es que María Elena es una madrina muy grandotota y ya está igual que la hijadita, ¿verdad? Nos vemos, Chachita, y gracias por estar aquí. Y vamos a dedicar a todos los amiguitos que están aquí en el estudio, a los que están ahí en casa y por supuesto a todos los papás, muchísimas, pero muchísimas felicidades. Que la pasen bien. Saludos a las niñas, Lesslie Atenez y a Lesslie Berenice. El cambio del programa es, con amor de parte de Papi Federico Espinosa. Felicidades al cumplir un nuevo año, con alegría, te cantamos hoy así. Que nunca falten en tu vida ilusiones, porque el futuro tiene un sitio para ti. Felicidades, 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 que siempre ría tu corazón. Felicidades, felicidades, por muchos años, salud y amor. Saludos, abrazos y besos, para Anita Tapia. La segunda parte, dedicada a los papás, a los papás, que mañana estarán de fiesta en cada uno de los hogares. Nueva León, Coahuila, Tamaulipas, Valle de Texas. Felicidades, papás, felicidades, porque todos les queremos, y en este canto, les entregamos nuestro amor. Recuerden siempre, que la vida es lo más bello, y hay que cuidarla, no mancharla con rencor. Todos, felicidades, más fuerte. Que siempre ría, tu corazón más fuerte y felicidades, 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 con muchos años, salud y amor. Carmelita, que te alivies pronto, que te alivies pronto, eh. Queremos verte bailar aquí con las chicas blancas, eh. Canten, canten más fuerte, que te alivies, felicidades, 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 por muchos años, salud y el aplauso más fuerte. Vamos aquí, a la cuenta de tres, pasamos a nuestro lugar. Una, dos, tres, gracias. Saludos muy bonitos para Verónica Guadalupe, que se alivie bien pronto también, está en el estudio. De parte de Maribel, de Claudia y de Ofilia, de la familia Arango, de parte de Perlita, familia Hernández Cardona, de Sabina Hidalgo, de parte de sus sobrinas, de todos sus sobrinos. El papá de Rubelín, también recibe un saludo de parte de Rubelín, y de toda la familia, familia Casas Dávila, de parte de Perlita, eh. Muchos saludos que tenemos, que si no los damos ahorita, ya saben que el martes, con mucho gusto. Vamos a invitar, y vamos a aplaudirle bien fuerte, al famoso Ulises, porque él es muy famoso, con muchos amigos músicos. Ulises, por favor, fácil, por favor, bienvenido a esta gran fiesta, que es la fiesta de papá. Igualmente papá, a todos los papás, a él les va a dedicar una canción, que fue escrita por otro amigo nuestro, que se llama Gilberto Marroquín. Queremos que lo escuchen, con mucha atención, un tema que fue escrito especialmente, para este día. Ulises, y el aplauso más fuerte de todos ustedes. Adelante Ulises. Gracias Raúl. Ulises. 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 Laura. Ulises. ensemble. Ulises. Siento yo una gran melancolía Cómo te veo, me vi en otro tiempo Cómo me ves, te verás así lo siento Hoy cuido con amor de ti Mañana Tú velarás por mí Papi, quiero ser como tú Si algún día quieres ser como yo soy Y vas a ser lo que yo hago De mi mano ven donde yo voy Que te guiaré emocionado Cómo te veo, me vi en otro tiempo Cómo me ves, te verás así lo siento Hoy cuido con amor de ti Mañana Barrilitos de la pura ¡Barrilitos de la pura! ¡Barrilitos de la pura! Y hoy Sábado Cultural Tenemos tres niños, tres niñas Y un aplauso que se va a oír fuerte Adelante María Lalo Vamos a presentarles a nuestra primer participante Que se llama Rebeca Palacio Rodríguez Rebeca Palacio Rodríguez ¿En qué año estás? Bueno, voy a pasar a cuarto Vas a pasar a cuarto Felicidades Tú me vas a contestar ¿Cuál es un animal mamífero? ¿La víbora, la gallina o el perro? El perro Perfectamente bien contestado Los mamíferos son vertebrados y víperos De sangre caliente, respiración pulmonar Corazón dotado de aurículas Y dos ventrículos ¡Barrilitos de premia! ¡Polvorín! Haz entrega de tus barrilitos Felicidades Y ahora vamos con nuestro primer concursante ¿Un niño de cuántos años? De ocho ¿A qué año pasaste? A cuarto A cuarto año Mira, te voy a hacer una pregunta muy fácil De cuarto año ¿Cuál es la fórmula para sacar el área de un cuadrado? Base por altura sobre dos Base por altura o lado por lado Lado por lado Perfectamente bien contestado Hay que aplaudirte la contestación El cuadrado es una figura geométrica básica Que tiene cuatro lados iguales Es todo, es todo Aplaudenle más fuerte Aplausos Ignacio Zaragoza o Lerdo de Tejada Luis Pataú Luis Paseur Perfectamente bien contestado Paseur fue químico y biólogo francés Autor de numerosas investigaciones sobre las fermentaciones Felicidades Barrilitos y Rubelín Barrilitos y Rubelín Te premian Fíjense que Si no aplauden Quiere decir que tienen las manos ocupadas O sea que tienen barrilitos O paletas de la imperial Fíjense Hoy les voy a hacer una pregunta muy fácil Al niño número dos Bien ¿A qué año pasaste tú? A quinto No hombre fácil Le vas a contestar Dime por favor Por favor ¿Cuál es la capital? ¿Cuál es la capital de México? Venezuela Cancún O bien Toluca Toluca Perfectamente Y ahora hablemos de México México es país de América del Norte Situado en el extremo meridional del hemisferio norte Entre el océano pacífico y el océano atlántico Barrilitos de premia y ustedes le aplauden bien fuerte Gracias Y esto se está poniendo muy interesante porque vamos empatados Y vamos a presentarles a nuestra última participante del primer equipo ¿Tú te llamas? Rocío Maribelial García Muy atenta Rocío Tú me vas a decir o a nombrar los tres reinos de la naturaleza El reino aventura El reino nuclear O bien el reino animal, reino vegetal y reino mineral Animal, vegetal y mineral ¡Bravo! Muy bien El reino animal está compuesto por los animales como el perro, el gato, etcétera El reino vegetal está compuesto por los vegetales como la zanahoria, la hechuga, etcétera Y el reino mineral está compuesto por los minerales como el cobre, el hierro y muchas cosas más ¡Bravo! ¡Bárbaro! Barrilitos de premia Estos niños salieron pero perfectamente bien de la escuela ¿Tú a qué año pasaste? Segundo de secundaria ¿Cuál es tu nombre completo? Jesús Rolando Palacio Rodríguez Te voy a preguntar algo que a lo mejor no lo manejan mucho en lo que es la secundaria Se trata de que me digas cuál es más importante como medio de comunicación ¿Un micrófono o bien la televisión? La televisión Claro que sí, la televisión es de los medios de comunicación más importantes que nos proporciona Nos proporciona educación y mucha información que es la que necesita todo nuestro México Barrilitos premió a seis niños y Barrilitos es la pura felicidad Nos vemos el jueves Gracias ¡Gracias! 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 Será el trabajo o el descanso lo que me hace tan feliz Será más abierto lo que me hace conrair Barrilitos, barrilitos, más sabores, más sabor Barrilitos, barrilitos, la pura felicidad Festejemos a papá Desde hoy hasta el domingo 21 Danesa 33 festeja a papá Obsequiándole una caja de 12 conos de colores En la compra de cada litro en cualquiera de nuestras tiendas Felicidades papá Aquí, aquí Estudiaron con ustedes Desde Monterrey, Nuevo León ¡Mágico! Ahora se despiden sus amigos los VIPs La fiesta está muy linda, nadie se quiere ir Cantamos sin parar, bailamos sin parar Muy pronto volveremos contigo a gozar Porque en esta fiesta Tú te divertirás Todo rebajado Cristales y armazones Cristales blancos visión sencilla 5950 Cristales fotogrey 10.950 Todo rebajado Armazones Bifocales plásticos Lentes de contacto blandos Ópticas Carla En dos de sus direcciones Juan Ignacio, Ramón y Galeana Matamoros y Pino Suárez Estimulado Aplausos 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 Visión Aplausos 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 Gracias.